Qué tal mis chiquilines, bienvenidos a otro episodio de Balazzo Solano Alguien me comentó en uno de los videos que querían ver aplicado el VRT en el interior de un auto En este caso voy a usar mi RAV4 para ponerlo en el interior y vemos como se ve Por lo general siempre uso este que es para interior, para piel, para todo ¿Por qué? Porque uso un solo producto para todo y me evito de estar cambiando Cuando el auto está muy sucio uso el de P&S para el interior, para limpiar Y después le pongo un protector que ya sería este Si el auto no está muy sucio y solamente le quiero dar un pasón a todo el interior Uso algo como este Protectant para los plásticos O este que es el Inside Jab, nada más se lo aviento a todos los plásticos No me gusta aventar directamente a los plásticos Siempre me gusta echarle en la toalla para que no se esparza por todos lados Y quede a veces manchado Se lo echo a una toalla y le doy a todo el interior si el auto no está sucio Pero si estaba sucio como les digo uso eso En este caso voy a probar este que es el Inside Jab En un pedazo de un panel de la puerta de la RAV4 Y en otro pedazo este vamos a ver si se ve alguna diferencia Pero si el VRT lo pueden usar exterior, interior, en llantas, en todo Y sabemos que afuera, en los plásticos de afuera ha durado bastante Y le está ganando a muchos productos Ahora vamos a ver como se ve en los plásticos de adentro Empecemos con el video Este es el plástico que voy a cubrir Pero para que se vea todo bien limpio y uniforme Voy a aplicar primero el Express Interior de P&S Vamos a limpiar todo bien Para quitarle el polpito que tiene No está muy sucio Pero si tiene algo de polvo Lavar bien con el Express Secar Y después le voy a poner un tape en medio Para ver si noto una diferencia Tal vez nada más me guíe aquí Y ponga de un lado un producto Y del otro lado el otro producto Y vemos si se ve alguna diferencia entre los dos Necesito empezar a invertir en un mejor tape Ese no pega Pero voy a tratar de poner lo más cerca posible de este tape Vamos a empezar con el VRT de este lado Y de allá el de Total Works Ahí así más o menos Y si el plástico es corrugado como este En círculos para que penetre bien el producto Y deje todo bien parejito No pega absolutamente nada Pero bueno Más o menos voy a tratar de ponerlo ahí cerca Ya cuando lo ponen así con un aplicador No pongan mucho para que no tengan que rebajar con toalla Pero si está muy brilloso y no les gusta Pueden rebajar con toalla Ahora el Inside Job Como les digo Cuando tengo estos productos No me gusta aventarlos en todos lados Porque se pueden meter en lugares Donde no vamos a poder sacarlo Ni con toalla Y simplemente para mí No es conveniente Y no me gusta Aventarlo a todos los plásticos También puede caer al vidrio Y se le mancha todo Me gusta mejor en toalla O en aplicador Ahí está más o menos Este huele muy bien Supuestamente va a proteger Trae cerámico y grafeno Y va a proteger también los plásticos Ya está la aplicación Vamos a ver Si se nota alguna diferencia Si pueden ver ahí Todavía está un poquito mojado Necesito más que nada Pasarle bien con el aplicador Para que no quede muy marcado en algunos lados Pero este producto del Inside Job Me gusta más aplicarlo con toalla Porque se pone más parejito Y es más rápido Obviamente Pueden ver en estos lados El VRT Si nos acercamos aquí Se ve más oscuro Si lo aplican muy espeso Si va a estar un poquito grasoso Es lo que no queremos Pero Si se puede aplicar Y yo creo que si se tendría que rebajar con toalla ¿Se puede aplicar en el interior? Si ¿Sería mejor con toalla? En vez de aplicador Si Porque así lo pueden anivelar Mejor con una toalla Esto es solo por demostración Ahorita lo voy a echar en una toalla mejor Y voy a pasarle en todo Para que se quede bien parejito Pero miren La diferencia del Inside Job Ya está secando Al VRT Se ve muy brilloso Y muy humectado aquí Pero Si podría estar muy grasoso Y No nos gusta eso Queremos algo que no esté grasoso Vamos a anivelarlo con una toalla Y vamos a ver como se ve Tengo aquí una toalla limpia Le vamos a darle todo Para ver como Como se pone el producto Y si vale la pena aplicarlo en el interior también Porque yo creo que La persona que me hizo esta pregunta Era por eso Para ver como quedaba en el interior Queda bien Si Pero Es mejor rebajarlo con una toalla Ahí lo tienen Mucho mejor No está grasoso Así que Lo ideal sería aplicarlo con toalla Y queda muy bien No quedó nada mal Todavía se ve aquí un poquito la raya No sé si la alcanza a ver en cámara Pero Si lo van a aplicar en el interior El VRT Les recomiendo que lo hagan con toalla VRT Toalla Se ve muy bonita Muy enriquecido el plástico Y parejito Entonces Por eficiencia Y Para que el producto se vea mejor Con toalla Y miren La puerta la hice En un par de segundos No me tomó mucho tiempo Y se ve mucho mejor que antes Humectada Y no grasosa Si nos acercamos Ustedes pueden ver Lo bonito que se ve A comparación de acá Acá solamente limpie Todo el tablero Y Se ve Regular Sin brillo Pero limpio Estos huelen muy bonito También traen protección Y también me gustan Pero como les digo Esto es para algo rápido Un pasón Esto es para más Algo Un trabajo que Realmente Hayan limpiado bien Y después necesitan Brindar una protección Ahí estaría Para el interior La puerta del chofer Es donde Tiene más daño Tiene muchos raspones Aquí Y está medio descolorido Aquí Se ve medio maltratada Obviamente Porque es la del chofer Es el que siempre Está adentro Así que vamos a aplicar Un poco Del VRT Si pueden ver Todavía tienen Se ven aquí los rayones Pero se ve más humectado Aquí se veía descolorido Se ve mejor Y a comparación De este lado Se ve muy bien Ok chiquilines Ahí tienen el resultado final El producto trabaja bien Pero si tengan cuidado Si ponen en exceso Se les va a hacer Un poquito grasoso Pero no está mal Pero si no les gusta Algo que esté Un poquito grasoso Que esté más natural Y que no se le pegue el polvo Tal vez no se le va a pegar Mucho el polvo Más que nada Si mantienen sus Ventanas cerradas Como yo casi todo el tiempo Están cerradas No se les va a hacer feo Si no les gusta eso Busquen algo como El Inside Jab Busquen otros productos Ahí tengo varios productos Que siempre he puesto En el interior Me han trabajado Pero si lo quieren aplicar En el interior Ahí está el resultado Ahí está el VRT Si lo quieren aplicar Para el interior Con esto los dejo chiquilines Espero que este episodio Les haya gustado Como siempre Si tienen preguntas Háganmelo saber Que mucho gusto Les voy a ayudar Enlace en la descripción Para el VRT Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima